Ustedes se acojan cuatro. Yo prefiero los anteriores, la ética, la moral y la ley. Si voy a acordarme al libro de la ley, posiblemente termine siendo inmoral y falto de éxito. Bueno, la ley no va a mí. ¿Me han escuchado esta frase? Bueno, señor, ¿por qué han preguntado que la ley no va a mí? La ley tiene que ser cada vez más agosta para que tú no seas tan... sin cuenta. Porque parece que estuvimos en el año. La ley no me ve, va a ser el agosto. Me bajo el brazo y me bajo el papel. Es una pista de un problema en nuestro mundo. Muy simple. Y así es como estamos viviendo y trasladando nuestra vida hacia los chicos. Y así están nacidos chicos. Desinteresados en la realidad de este país. Bueno, todo el cuerpo legislativo que tiene que saber, titúlame por la parte roja en realidad. Que en otras presentaciones no se ha visto porque el tema de la luz me ha jugado una mala pasada. Pero, en realidad, yo no quería anunciosamente los números de la ley. Fue lo más complicado de pasar un riego. Pero es que estas son las herramientas de trabajo que nosotros tenemos. De aquí no nos podemos salir. De aquí no nos podemos salir. Y el límite de ustedes es no de aquí, muchas veces. Y estas fueron las normas que utilizamos en el Consejo Superior de Justicia para poner orden en muchas de las federaciones. Y todo dependía, para poner orden, de las denuncias que pudieran hacer. Nosotros no nos podemos actuar de oficio porque no nos da la capacidad. Son 61 federaciones. Todas son privadas. Hay gente que no termina de entender cómo es la configuración del sistema de Constitución Nacional. Todas las federaciones deportivas nacionales son privadas. La única que no recibe plata del IPD por subvención propia es la de Ciudad. Todas las demás reciben plata del IPD. Ese libro de recibir plata del IPD desde mi punto de vista legal hace que el IPD se pueda meter hasta la cocina de la Federación. Pero los de la Federación dicen no, no se pueden meter. Porque esto es privado. Están manejando plata pública. Están manejando plata del caballero y del caballero y de mi mamá y de todo lo que tributamos en este país. Así que me puedo meter hasta la cocina de revisar. ¿Quién es tu jefe de unidad técnica? El amigo del dirigente. ¿Quién es el presidente de la comisión? El amigo del dirigente. ¿Y quién es el amigo del dirigente? El amigo del dirigente. Y todo eso es una comunidad de amigos. El egocistro está abriendo el estado de la bautista. ¿Ya ven? Y muchos de ellos, jefe de unidad técnica, profesor, entrenador, de esa federación, y su grupo. Y a la vez tienen que escoger los topes. O tienen que escoger quiénes van, quiénes reciben subvenciones, quiénes reciben viajes, quiénes se van. Son los alumnos, de los clubes, de los entrenadores, de las federaciones y de sus amigos. Pero son privados. Por otro momento. O sea, no tenemos quién adentro sepa cómo funciona cada uno de los deportes. Estoy hablando de crisma, ciclismo, atletismo, motonáutica. Yugo, un fuku y un jitsu. Terminable. Todo eso tiene que estar libre. Y además es un instituto que tiene que enseñar a que cada uno de nosotros sepamos qué hacer y qué decir frente a una federación o a un deporte. No, no. Yo aplaudo, porque los aplaudo. Eh, un veloro corriendo en el mes de otoño y llega, levanta los manos y sus hijos son, no sé si cumplieron otra algo, otro reloj, unos hijos. Pero los que están ahí, en el principio no tienen que saber. A veces están ahí, no. No, no es como ya hacer nada más, no más solo, ¿y qué hipótesa? Ah, yo soy karateka. La anécdota del karateka. No puedo contar la anécdota del karateka. Estábamos discutiendo si la del campo no era del campo. Para mí no era del campo. En el IPV hay un documento que se llama Manual Técnico Metodoloso. No es complicado, pero si tienes interés o realizas y te das cuenta, que hay mucha realidad que está en ese manual y que la gente no lo documenta. Y ese manual decía cuando alguien es deportista calificado de alto nivel. La primera condición de haber jugado en el deporte colectivo es lo que se llama la categoría adulta. Quien se presentó como presidente nunca había competido en la categoría adulta. Yo no sabía por qué estábamos discutiendo. Y cuando me fui a una entidad técnica, como se llama Dinadaf, me entrevisté como un metodólogo único que aparentemente sabía o tenía que saber. No sabía. Se puso a discutir conmigo un tema de derechos y un tema de consideración. Si es decano mexicano, que es un de profecia del Estado de alto nivel, y él no tenía conocimiento para poder contradecir lo que iba a ser. Y yo terminé diciendo que casi es grande. Casi cuestionándose, ¿no? ¿Quién eres? ¿A quién le ha ganado? ¿Por qué estás dirigiendo algo que no tengo propósito y no lo sabes? Ah, eso es grande. ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es la presentación? Y parece que el tipo había sido destacado. No, 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 no. Yo no podía... Cuando salí de ahí, por supuesto, me informé al Consejo Superior de Justicia. Gracias.